Hola que tal queridos Hola amigos ¿Cómo están? Así es, vamos con una prueba más al estilo HATU en Campo Real donde vamos a ratificar una de las principales características de los drones, poder llegar a sitios de difícil acceso en poco tiempo y de manera eficiente, es por eso que pueden ver en estos momentos que allá en la parte superior de esta montaña hay una torre eléctrica, entonces lo que vamos a hacer es llegar hasta esa torre como si fuéramos a aplicar una especie de inspección. Imagínense que desde este punto le toque llegar a un grupo de personas o electricistas a hacer dicha inspección, cuánto tiempo le va a tomar, mientras que si utilizan un drone, miren cuántos minutos me va a tomar llegar a esa posición. Pueden ver que tengo dos drones en las manos, uno es el Mavic 3 Enterprise la versión térmica que si bien tiene una cámara con un zoom de 56x híbrido y es excelente para estas labores, por acá tengo el Mavic 3 la versión comercial que si bien tiene también un zoom de 28x híbrido y la verdad que aparte de la aplicación audiovisual también se puede utilizar para ciertas tareas de búsqueda, rescate e inspecciones como lo vamos a ver. Pero aquí también vamos a probar algo interesante y es esa función donde este drone puede subir a más de 500 metros, gracias que en una actualización de hace meses puede subir hasta los 1000 metros. Eso sí, si no haces la solicitud o tienes el permiso no vas a poder pasarle los 500 metros y la verdad que esta montaña tiene más de 1000 metros de altura. Hemos hecho dicho requerimiento, nos los han aprobado, así que podemos subir a más de 500 metros con el Mavic 3. Así que sin más preámbulo, dejando claro que primero me tocó esperar que una bandada de pájaros se moviera porque estaban en la dirección que iba a volar. Y segundo, aunque hay pocas casas no voy a volar en línea recta porque esas casas están mucho más arriba y por ende pasaría muy cerca y sería algo imprudente, así que voy a volar en L. Silencio señoritos, vamos a volar hacia la montaña y luego por la orilla de la montaña hasta llegar a la torre eléctrica. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Muy bien queridos amigos, listos, ya estamos aquí, hemos encendido la aeronave, vamos a la aplicación. Si nos vamos por acá, donde podemos manipular la altura, miren que está en 500 metros. Si trato de llegar a los 1000, se pone en amarillo, igual, vamos a proceder a cargar el desbloqueo. Entonces me vengo acá, zona geo, aquí está el permiso, le doy a importar a aeronave, licencia importada correctamente. Me vengo acá y aquí voy a aprovechar y lo voy a activar. Muy bien, válido. Hemos cargado ya el permiso, vamos a proceder a despegar. Lo primero que confirma, voy a alejarlo un poquito. Que la licencia se ha cargado, es aquí donde dice zona de altitud restringida, si le doy van a ver que me sale que ya está a 1000 metros como tal. Ahí, aunque no se ve el número completo, lo pueden ver. Entonces vamos a arrancar y ahí todo en orden, confirmamos algunos aspectos. Ok, todo en orden y vamos allá. Bueno, en estos momentos vamos ya a 556 metros de altura. Ya no tenemos ninguna casa por aquí, entonces nos vamos a perfilar hacia la antena. Que estaría allí. Bien, queridos amigos, ya estamos a punto de llegar a la torre eléctrica. Hemos subido 750 metros de altura y vean, la torre está a 3 kilómetros prácticamente, se podría decir. Voy a subir y vamos a acercarnos un poco más. Voy a subir arriba de las líneas que se pueden visualizar allí. Y el personal de electricidad que nos sigue. Aquí puede entonces mirar un poco el potencial de este modelo, aunque algunos amigos de la empresa ISAN lo utilizan. Entonces aquí vamos a aplicar un poquito el zoom. Ok, vamos a acercarnos un poquito más. Ok, vamos a acercarnos un poquito más. De perfil derecho. Ahí está. Bueno, miren como ahí te lagué un poco la señal. Y aquí apliquemoslo. A ver. Miren. Igual se ve que esa parte está un poquito oxidada. Pero bueno, esto más que todo es un breve ejercicio para que se hagan una idea del potencial de los drones para este tipo de trabajo. Donde estoy a 3 kilómetros. Y desde el punto que partí 788 metros. Que sin duda alguna a una persona le va a tomar mucho más tiempo llegar a esta posición. Igual me puedo acercar un poco más para obtener un poco más de detalle. Vamos a hacer un poco más de detalle. Muy bien. Vamos a hacerla esta. Bueno, perfecto. Igual solamente es una especie de ejercicio. Miren. Y tenemos todavía el 67% de batería de este vuelo. Bueno, entonces ya vamos a proceder a empezar a devolvernos. Así que aquí retrocedo. Y una inspección de una tos eléctrica a 3 kilómetros. 788 metros de altura. Y batería tenemos para hacer la respectiva revisión como tal. Y batería tenemos para hacer la respectiva revisión como tal. Muy bien, queridos amigos. Y antes de dar un par de conclusiones. Aprovecho y confirmo las fechas de las ciudades que tenemos pendientes. Para las personas que están interesadas en certificarse como piloto de drone profesional. Con su amigo Hattu. Que reitero. Proceso totalmente avalado por la Aerocivil. Donde no solamente vas a interactuar con drones DJI. Sino de otras marcas. Y no solamente drones comerciales. Sino drones industriales. Este fin de semana estuvimos en la ciudad de Pereira. Gracias a Dios. Todo muy bien. Un buen clima. Saludo por cierto a todos ellos. Y este 25 y 26 de febrero vamos a estar en la ciudad de Medellín. Ya que no los pidieron. Y todavía hay un par de plazas. Digo esto porque son cupos limitados para mantener la calidad de la formación. En Bogotá vamos a estar el 4 y el 5 de marzo. En Bucaramanga el 11 y el 12. Y el 18 y 19 de marzo en Batranquilla. Estás interesado. Pues comunícate a esta línea. Y allí se te va a dar toda la información. Y preferiblemente que sea una llamada. Porque los whatsapp van a explotar de tantos mensajes. Y la verdad que es difícil. Ni 100 personas responden tantos mensajes. Bien. El primer mensaje querido amigo. Es que sin duda alguna. El Mavic 3 no es un excelente drone solo para tomar foto y video. Dependiendo la actividad que vayas a realizar. Por ese zoom híbrido de 28X. Se puede utilizar en otras tareas. Como quise mostrar en este video. Y como ya hay algunas empresas de electricidad. Que incluso he capacitado. Están utilizando en sus inspecciones. Eso sí, no distancias tan largas. Si no hay cerca. Porque no es lo mismo incluso hay cerca. Que se trepe personal a todos. Y tome las imágenes. No. Con un drone. Mucho pero mucho más rápido y eficiente el proceso. Aparte de eso. Pues como pueden ver. Y quise hacerlo. Aquí en la mesa tengo tres modelos. Este es una versión del Mavic 3. Que sería el clásico. Pero no tiene zoom. Así que este equipo para ese tipo de tareas. La verdad es que no va a ser funcional. Tiene que ser un equipo que tiene zoom. Si tu problema no es presupuesto. Y por eso quise hacer esta primera prueba Mavic 3. Que con el Mavic 3 Enterprise. Este que es el de cámara térmica. Pero tiene una cámara con zoom. Que prácticamente es el doble. Que la del Mavic 3. 56X híbrido. Y si quieres que hagamos esa prueba. Saquemos el espacio. Pues voy a dejar fijado un comentario. Que si supera los 500 likes. Quiere decir que les interesa este tipo de temas productivos. Que abren la idea y la mente. Para que empieces a explotar la tecnología drone. En ámbitos productivos diferentes a la audiovisual. Pero bien. Quiero agregar que cuando hice esta prueba. Porque siempre hay que fijarse en las condiciones climáticas. Para hacer este tipo de pruebas. O cualquier vuelo. Teníamos vientos que partían desde 15 kilómetros por hora. Hasta 36 kilómetros por hora. A la altura a la cual volamos. Que superaron los 700 metros. Pero estoy abajo. Decir que legalmente. Si yo estuviera en la punta de la montaña. Tendría 120 metros más. Así que no lo superamos. Y teníamos vientos de 20 kilómetros por hora. A 44. Ráfagas. Aquí aprovecho y agrego el siguiente comentario. Hay circunstancias queridos amigos. Y por eso incluso DJ hizo dicha actualización en el Mavic 3. Donde 500 metros se te quedan cortos. Obviamente esto no es para utilizar de manera irresponsable. E indiscriminada en la ciudad. O algo por el estilo. Pero queridos amigos. Hay otras actividades que se hacen fuera de la ciudad. Y aquí como lo vimos al lado de esta montaña. Juega papel importante este tipo de opciones. En los diferentes drones. Por ende hay que primero saber seleccionar el equipo. Segundo hay situaciones donde ya las mismas empresas brindan esas opciones. Y siguiendo el protocolo y pidiendo los permisos correspondientes. Y justificando. Se pueden hacer. Bien. Espero que este video te haya sido útil. Si así lo es. Pues no olvides dar un gran like. Suscribirte si no lo has hecho. Nosotros seguimos con ese enfoque. De sacarle el mejor provecho y utilidad a la tecnología drone. Y querido amigo. Entiende esto. Los drones no son juguetes. Son joyas tecnológicas. Que bien usadas. Optimizan la forma de hacer muchos procesos. Y seguiremos mostrando cada una de esas aplicaciones. Bye bye. Nos vemos en la próxima. Recordándote como siempre. Que el que no vive para servir. Nos sirve para vivir. Bye bye. Música Música